Luego de años complicados por la pandemia por COVID-19 para este 2023, la afluencia en los panteones para Día de Muertos se espera sea de consideración, ya que todavía en 2022 existieron diversas restricciones, así lo dio a conocer Arongasca Aguinaco, director de Servicios Públicos de Salamanca. Entonces esperemos que ya para este año sí tengamos una afluencia de personas no correspondiente a los años anteriores, sino más bien ya, como decía, nuestra nueva realidad. Los cinco panteones que administra la Dirección de Servicios Públicos Municipales ya se encuentran recibiendo atención para recibir a los visitantes. Se trata de dos en Valtirrilla, el Panteón de las Flores, de la Cruz y el Panteón Nuevo, y para el 1 y 2 de noviembre estarán abiertos al público en un horario de 7 a 17 horas. Se trata de una celebración de gran trascendencia para el pueblo de México, y en Salamanca también se espera una gran derrama económica con la venta de flores, comida, artesanías y todo tipo de comercio. Además, para este año, ya se espera se oferten servicios de limpieza de tumbas, pintura, entre otros que algunas personas ofrecen a los visitantes, así como grupos musicales y más. La invitación, como siempre, es consumir local y asistir a los recintos en orden, depositar la basura en su lugar y respetar los horarios. Se debe considerar que al tratarse de un evento con gran convocatoria, todos debemos aportar para que no exista saturación de basura o desorden, convivir de la mejor manera y que la fecha pase sin mayores percances, aunque evidentemente servicios públicos ya tiene preparados diversos operativos con dependencias como movilidad, protección civil y corporaciones de seguridad. Agradeciendo atención y difusión, para el salmantino y la neta del Bajío, ya es Arciga Martínez.